Buenos días Bien, en principio hoy tenía que ser la presentación del proyecto final yo les había dado tiempo hasta el lunes 19 pero bueno más clases ya no va a haber porque hoy tendría que ser la última clase así que tanto hoy como el jueves yo no tengo drama en conectarme al Zoom en el horario de siempre y si ustedes quieren pueden entrar a consultar lo que necesiten o si necesitan otro día de consulta también me avisan y coordinamos un horario para hacer un Meet, un Zoom, lo que sea así que no sé si me quieren mostrar cómo van con sus trabajos bueno hasta ahora veo que está Gustavo y Joaquín que son del mismo grupo Gonzalo me avisó que no entraba a clases hoy y Luciano estaría faltando de su grupo Sí, nosotros estamos teniendo complicaciones con las llamadas las importaciones Sí en principio no nos están reconociendo las carpetas padre no podemos estar llamando una función que está en una carpeta al mismo nivel que la carpeta en la que se encuentra del script Bien, ahí me había pasado lo mismo justamente hablaba con Joaquín el otro día y yo lo había solucionado poniendo dentro de los archivos que están en la carpeta padre poniendo también el nombre de la carpeta padre no sé si me explico por ejemplo ustedes tienen la carpeta base de datos y dentro de esa carpeta tienen varios archivos después tienen una carpeta de vistas y dentro de vista ustedes quieren usar algo de los archivos de la base de datos entonces me salía ese error de que no se reconoce el módulo no sé qué bueno entonces yo la solución que había encontrado era poner dentro de los archivos que están en base de datos que por ejemplo era insertar o consultar ahí también ponía cuando importaba el de conexión ponía vd.crear conexión o sea ahí también le indicaba quién era el padre y se me solucionaba entonces no sé si quieren compartir y lo vemos y me muestran cuál es el error que sale bien ¿lo tenés por mano Joaquín? o lo suyo no yo estoy con PyCharm y por ahora que no me dio eso ¿puedes hacer la llamada? claro en PyCharm sí pero ustedes todos que tienen Visual le sale el mismo error que a mí no es un visual bueno entonces porque creo que es cosa de visual claro yo lo estoy trabajando sin archivo solución también eso me cambia las cosas a ver ahí comparto yo ahí se ve el editor sí sí se ve bueno yo acá por ejemplo tengo que estaba tratando de armar una consulta que necesito que llame a a consulta intenté ponerle bdd punto consulta la estructura la estructura sería eso está dentro de lo que es la carpeta clases el script de sala y necesito que llame al script de bdd que está dentro de base de datos las dos carpetas están al mismo nivel dentro de la carpeta del proyecto claro pero ahí dónde estás importando el archivo sí ahora lo había quitado al import pero cuando le digo import de bdd pero bdd le decía el import directamente no aparecía ah no no es ahora sí ahora sí import y ahí me tendría ahí está y abajo tendrías que poner bdd punto y el nombre del módulo que no sí ahí figura punto ahí está ahora sí figura ayer me volví loco leyendo porque tenía se me rompe el visual de la nada no sé qué le pasa porque había probado con las rutas relativa de hacer de hacer from el el from dos puntos cosa que suba el nivel y de ahí importo la carpeta y no me salía tampoco ahí no me sale y me estiraba este error intento importar una carpeta relativa hacer una importación relativa de un pariente desconocido de un padre desconocido así me salía que a eso según lo que leí en la documentación tenía que hacer primero esto que suba una carpeta de recién venir al from importar o hacer datos que ahora tampoco me lo voy a reconocer el otro por lo menos ya se reconoció ya ya está me quedo conforme que raro debe ser porque ahora había cerrado el visual claro ahí me lo tomo ahí está esa era la gran consulta que me tenía atado y que más pudieron avanzar que estuvieron haciendo de la base de datos tuvimos que modificar la base de datos unas 700 veces bueno no tantas pero cerca para las funciones porque habíamos hecho un círculo vicioso sin querer al principio no podíamos crear tablas porque pedía la foreign key de otro que ese pedía la foreign key del primero y así si no estaba uno no te daba lo otro claro y bueno ya hicimos creamos los objetos con sus variables y estábamos completando las funciones de las distintas clases para recién ya pasar a hacer la interfaz gráfica ok la base de datos a ver si tengo tengo algo en la base de datos bueno si tengo las tablas que tengo que modificar esta de vuelta porque en sala acá tengo que tener usuario creo como decía en el documento había modificado recién el el generador de la base de datos sala 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 creador cuento butacas historial recreate método de pago ah en método de pago acá con los chicos estábamos debatiendo qué es lo que qué información son las que se necesitan o se trabajan en por ejemplo cuando uno dice método de pago o transferencia bancaria o efectivo se podría poner efectivo y y tarjeta y creo que habla de una tarjeta de descuento una cosa así igual la tarjeta es nada más como para para decirle si es que usa el descuento nada más de decir si no ponga el solo efectivo a ver butacas reservas usuario otra vez se me está escapando el muchacho esto sala ah si sala que aquí era en sala en donde había hecho la corrección Joaquín en cual era que le agregaste usuario en sala o en reserva reserva no reserva si si en reserva sacaba usuario y ponía pago lo había agregado no me acuerdo pero revisé anoche el documento y justamente pues estaba usuario de vuelta de vuelta a ver a ver a ver vamos a ver que me vuelvo loco en reserva ahí está usuario está bien hay que quitarlo a ver documento reserva ah sí saco usuario bueno entonces está bien la tabla la base de datos que era lo que quería ver de la base de datos y después bueno el tema de las películas cómo se van a organizar una tabla de películas es en sala en sala en sala bueno en sala tiene una película le pusimos el nombre de la película ahí y ya está el nombre si no no fuimos a mucho detalle con la duración o en qué idioma está pusimos la película el formato que si estaba en 2D o 3D bueno el precio el horario y el precio este es después de aplicarse el es sin aplicar el descuento es el precio base y por separado iría el descuento cosa de que cuando alguien hace una reserva ahí recién mira el el sistema mira si es que tiene descuentos o no y le da en relación a eso le da el monto que eso es lo que tiene que figurar en la reserva que es en pago efectuado la 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 tabla historial la están usando o al final la sacaron la estamos por convertir más que nada si queríamos hacer el historial como una tabla que no tenga conexión con nada para que porque si tiene una foreign key con otra tabla y cambiamos algo de la otra tabla se va a cambiar el historial también y no queremos que sí sí porque acá pusimos nada más salidea reservidea y no nos sirve así así que la tenemos que cambiar en el historial todos los datos que se queden fijos y que no se cambien al tener una conexión con otra tabla por ejemplo si está ahí conexión con la reserva id y cambiamos algo de la reserva id o de la sala id se va a cambiar el historial también por ejemplo nosotros tenemos una tabla de descuentos y está relacionada también con reservas si mal no recuerdo con sala con sala con sala con sala ahí tiene el tipo de descuento entonces si nosotros en el historial ponemos que ese día se usó tal descuento y nosotros modificamos los descuentos porque los descuentos se pueden modificar según el el ejercicio nos dice que se pueden modificar los descuentos entonces si lo modificamos en la tabla de descuentos se va a modificar en la tabla de historial y eso era lo que no queríamos queremos que quede guardado con el descuento que se tuvo en ese día que se comprobó en la entrada del sí también teníamos ayer ese debate ahí con las reservas con el historial porque son muchos detalles que no tenemos como especificados al 100% en el ejercicio y no sabíamos cómo hacer y si nos centramos a parar en cada detalle vamos a tener que hacer la base de datos una y otra y otra y otra y otra vez claro porque o sea el historial serían todas las reservas del usuario entonces ustedes ya tienen una tabla con todas las reservas claro el historial lo queríamos manejar como un registro de todas las reservas y dentro de esa reserva también registrado cada usuario el historial sería porque las reservas se pueden modificar digamos supuestamente se pueden modificar hasta antes que comience la película entonces una vez que comience la película recién guardamos todo en el historial pero antes la reserva puede cambiar y también tenemos duda con el tema de descuento de que si hacía un usuario una reserva a una determinada hora o día con un descuento del 20% y los administradores deciden cambiar ese descuento a 15% entonces otro usuario va a tener un descuento de 15% y este de 20% y no queremos que se cambie ese era un debate que tuvimos ayer claro porque cada vez que se haga una reserva la sala iría a consultar a la tabla en vez de tener su que es lo que estábamos viendo si consultaba directamente la tabla cada vez que se hacía la reserva o guardaba un valor propio en ese momento pero bueno de ahí ya nos llevaba a la confusión en cuanto a bajo qué criterio ya sea de tiempo o de margen se modificaban los descuentos ok si a ustedes se les ve que se les están complicando mucho con el tema de los descuentos no hay problema si lo quieren sacar pero si ya lo tienen en algo definido sigan con eso no hay problema si la primera función que hicimos ya manejaba los descuentos pobre Gonzalo si por ahí algunos sacaron el tema de las tarjetas también manejaban solo efectivo y listo para no hacerte mucho problema y también por el tema de tiempo que hay poco tiempo ya así que bueno pero veo que ya tiene bastante avanzada la base de datos así que quedarían hacer las vistas y ir relacionando todo ya si bueno bueno por mi parte esas eran las dudas que habían hablado con los chicos ayer no sé si alguien dijo que Gonzalo también tiene ese error de importación su problema ah bueno en viso así que no sé si lo habrá solucionado después le pregunto entonces porque si ayer me avisó que no que hoy no entraba si nos avisó que se les complicó así que subió su código ¿cómo? así que subió su código de antemano para que lo vayamos viendo nosotros ah bueno si igual como le dije hoy tendrían que ser las presentaciones así que ya no hay más clases si si quieren yo vuelvo a conectarme el jueves otro día no hay problemas pero siempre avísenme con tiempo porque así yo también me organizo bueno Joaquín Gustavo los cenas son del mismo grupo María tu grupo ¿cómo va? creo que eras con Pablo y con otra María si no me equivoco con Melissa con Melissa y con Marcela bien pero ya tienen armado algo de la base de datos ya crearon las tablas muy bien ¿y no tuviste ningún problema a la hora de crear la base de datos no querés consultar algo ahora? no tuve unas cosas raras como le pasó a Gustavo bueno otras cosas o sea era como cuando me pasó en un práctico que no reconoce la variable que siempre reconoce consulta creo que no recuerdo y nunca entendí al final qué pasó pero bueno cosas así raras como fantasma en las máquinas y me da vergüenza preguntar así que bueno me estoy rompiendo la cabeza hasta reiniciar la PC y al final anduvo ¿pero lo pudiste solucionar? sí por eso no dije nada parece una cosa tonta así que yo digo bueno pero igual mandamos un mensajito y lo vemos cuando tengas algún problema sí pero justo estar el domingo no no tengo problema que me manden mensajes los fines de semana si ahora hay que entregar o sea que estamos en el límite bueno sí no no hay drama me manden mensajes cualquier hora bueno Karen se fue Luis entró y se fue así que no sé cómo va no sé si ustedes quieren seguir trabajando y yo me quedo acá con cualquier duda que tengan porque como le dije clases ya no va a haber el jueves yo le vuelvo a preguntar si quieren conectarse para consultar algo yo estoy acá le puedo quedarle el sumo hasta las 12 que sería el horario de siempre gracias